Música Si son estudiantes, no se si han imaginado el día en que sus maestros serán sustituidos por robots. Y si son empleados ya de la organización o piensan trabajar en alguna empresa, en alguna institución, no sé si han pensado el día en que su empresa, su organización, los desocupará porque están empleando robots para hacer el trabajo que ustedes hacen. Esa misma pregunta les hice a los presidentes de las uniones, es decir, a los líderes de la iglesia hace unos pocos días. Imaginan sustituir a todos los pastores por robots. Obvio, se rieron, ¿verdad? Se rieron porque quizá menos problemas, más económico. Quizá nos reímos, nos asustamos un poquito de eso, pero la realidad es que las compañías están trabajando en sustituir a muchos seres humanos por robots. La tecnología ya no es el futuro, ese no es el futuro en la tecnología, es la actualidad. Empresas como Amazon y muchas otras están sustituyendo a su personal por robots. Pero se imaginan el día en que en una iglesia local le digan a los miembros de iglesia, vamos a construir la iglesia o vamos a ampliar o construir una nueva iglesia y en lugar de conseguir bloques o ladrillos, les puedan compartir el archivo para que impriman el ladrillo o el bloque en su impresora 3D en su casa y cada miembro de iglesia aporta con ese ladrillo 3D y construyen la iglesia. Suena interesante, ¿verdad? Tampoco es el futuro, también es la realidad. Tenemos ya impresoras 3D. O, ¿qué les parece decir no vengan a la iglesia si no tienen lentes 3D para poder apreciar el culto en una mejor ambientación? Pues, la tecnología va hacia eso, ¿verdad? La tecnología va hacia eso y precisamente la iglesia por eso ha adoptado un lema que además, como lo hemos escuchado muchas veces, además es una oración para transformarnos basada en el, en Romanos 12.2 que dice, no nos conformamos a este siglo, sino que cosa, queremos ser transformados. Así como queremos ser transformados en nuestra vida espiritual, en nuestro interior, también buscamos transformar los métodos y las formas como hemos estado haciendo las cosas a través de los años. Es decir, la iglesia está consciente del avance de la tecnología y quiere aprovecharla. Sin embargo, la tecnología no es lo más importante, el mensaje es lo más importante y por eso la misión de la iglesia adventista es transformar vidas y ese es en lo que debemos concentrarnos todos como comunicadores. Quiero compartirles un poquito sobre el plan estratégico que tenemos en el Departamento de Comunicación de la Iglesia en la División Interamericana, que se basa en cuatro áreas principales, la comunicación corporativa, la producción de medios, la comunicación digital y el periodismo y las noticias, que esas cuatro áreas se resumen en cuatro palabras, identidad, creatividad, innovación e información. Y que además de todo eso, tratamos de capacitar más a la iglesia para profesionalizar más estos conceptos y funcionar mejor en esa tarea que tenemos todos de transformar vidas. Y en una de esas áreas de la identidad, buscamos trabajar más integrados con ustedes, con los discípulos creativos, con los estudiantes, con quienes ya están trabajando en la iglesia, en las diferentes áreas, para unirnos más y fortalecer más el nombre de la iglesia adventista del séptimo día, fortalecer nuestra imagen, la marca verbal y visual. Y partimos de eso. El año pasado se rediseñó el logotipo de la iglesia más fresco, con menos colores que antes, con un tipo de letra más sencillo, más simple, más legible, más contemporáneo. Ustedes lo han visto, también se diseñó un esquema o una plantilla para trabajar el logotipo. Y en Interamérica hemos adoptado algunos colores para identificarnos como división interamericana. En todo el territorio, esa plantilla, la séptima columna, lo estamos usando de color blanco, exclusivamente, como ven en los ejemplos. Y el logotipo lo estamos utilizando en dos de los colores oficiales para todo el mundo. Si tienen interés, pueden buscar identity.adventis.org y van a encontrar una sección para Interamérica y ahí está explicado todo. Y podemos ver ahora cómo en redes sociales estamos todos integrados. Ahí pueden ver el nombre de algunas uniones, de asociaciones, todos utilizando el mismo color en el territorio de la división interamericana. Porque queremos que la iglesia sea más visible. No sé si sabían esto, pero la iglesia tiene más sucursales que McDonald's y Subway, los dos restaurantes que se encuentran en tantos países del mundo. La iglesia tiene más sucursales, es decir, más iglesias que restaurantes de Subway y McDonald's juntos. Pero, ¿por qué no nos conocen como iglesia? Porque no estamos integrados. Algunos utilizan un logotipo o lo modifican, le agregan una montaña, el cerro de la silla, una luna, un sol. Entonces, la idea es empezar a integrarnos desde la imagen visual y verbal. Y aprovechar nuestro mensaje, que al mismo tiempo incluye muchos mensajes. La iglesia adventista el séptimo día no vende productos, no vende servicios. Ofrecemos un mensaje que es completamente gratis y que a su vez incluye muchos mensajes. Ustedes los conocen. Tomé esta fotografía de Natural Geographic, donde habla del modelo de salud de la iglesia adventista del séptimo día. La nutrición, otro tema. Podríamos tomar ese nicho de la nutrición, de la salud. La fe de la iglesia adventista del séptimo día. Se dan cuenta, no solamente tenemos un mensaje, sino muchos mensajes. Y esos mensajes son el mejor mensaje que podemos compartir con el mundo. No son productos, no son servicios, no es cualquier mensaje. Es el mejor mensaje, el mensaje del sábado, el mensaje de la esperanza. Y al final, pues es el mensaje de la verdad. Y esa estrategia busca también identificar historias. Ayer, varios de los expositores hablaron del storytelling. Hoy, por hoy, las grandes compañías, las grandes empresas de publicidad de Mercadotecnia están aprovechando los testimonios de las personas para vender esos productos y servicios. Y nosotros tenemos muchos testimonios, muchas historias que podemos compartir para que otros conozcan de esos mensajes que nosotros queremos compartir con las personas. Si vemos el modelo más simple de comunicación, un emisor emite un mensaje a través de un canal a un receptor, ¿verdad? Este es el modelo más simple de comunicación. Pero nosotros estamos conscientes que la iglesia no es la única que quiere hacer llegar un mensaje a esos públicos a los que queremos llegar a ese receptor. Son tantas las personas. Ayer hablábamos de tecnología y hace un momento yo hablaba de tecnología también. Bien, la tecnología no del futuro, la tecnología de hoy. Poder conseguir un lente de contacto que ya tiene internet, que tiene cámara, que le podemos hablar y que nos dice a dónde ir. Esa tecnología que está siendo disruptiva y que deja muy atrás a las tecnologías o a los medios de comunicación que nosotros conocemos. Ayer la maestra Lisbeth hablaba de Marshall McLuhan, ¿verdad? Un teórico de la comunicación de los años 60 que decía, muy pronto el medio será el mensaje. Y en ese tiempo, en el boom de la televisión, donde todo mundo hablaba más de la televisión, hoy parece que en algún momento nos pasa lo mismo. Nos admiramos tanto de los medios de comunicación que hablamos más de ellos que del mensaje en sí. Alvin Toffler dijo, muy pronto viviremos un shock, el shock del futuro. Y hoy en día vivimos ese shock porque nos sorprende tanto la tecnología que dedicamos tiempo a hablar de ella y nos consume tiempo. Pero al final tenemos que reconocer nuestra responsabilidad. Que nuestra responsabilidad no es utilizar los medios de comunicación. Nuestra responsabilidad es ser medios entre el emisor y el receptor de ese mensaje. Esa es nuestra tarea más importante. No es utilizar los medios. Los medios de comunicación son lo de menos. Nos reunimos hace unos días, hace unos 10 días, con expertos en tecnología que vinieron de diferentes países en un evento que se denominó Mejores Prácticas para el Evangelismo. Y los expertos en tecnología decían, es que en realidad cualquier tecnología está disponible. La tecnología es lo de menos. Tenemos cualquier tipo de tecnología que se le ofrezca a la iglesia. Lo que el gran problema de la iglesia, nos decían ellos, es que no siempre saben qué mensaje llevar por esa tecnología. Y entre dos días de charlas surgieron algunas ideas interesantísimas. Por ejemplo, ayer alguien mencionaba a Alexa. ¿Verdad? ¿Quién lo mencionó ayer? A Alexa, el Joffrey, ¿verdad? ¿Qué es Alexa? Es como el Siri de Apple, ¿verdad? Pero es el de Amazon. El de Amazon. Tú le hablas a Alexa y te puede apagar la luz de tu casa, te prende el radio, la televisión. Uno de los compañeros ahí en la oficina decía, es que mi hijo hace la tarea con Alexa. Ha llegado a ser casi su mejor amigo, dice Alexa. Pero estos expertos en tecnología nos decían, ¿qué tal si bautizamos a Alexa? ¿Cómo bautizar a Alexa? Sí, para aprovechar y que cuando le preguntes de la iglesia adventista el séptimo día, aparezca inmediatamente todos esos mensajes. Y no sólo cuando le preguntes sobre la iglesia adventista el séptimo día, sino que cuando le preguntes de que tienes un problema, entonces aparezca antes que nada la iglesia adventista. La iglesia está consciente de la tecnología, como lo dije antes. Y se está trabajando a nivel mundial en una plataforma. Robert también mencionó a grandes rasgos una plataforma que se está trabajando a nivel mundial para aprovechar esa tecnología. De modo que tú te acerques a una persona, a un amigo y le dices, estoy triste porque murió un familiar, murió un primo. Oh, qué pena. Entonces, como tú tenías tu teléfono, tu teléfono te escuchó, escuchó tus emociones, las interpreta y después vas a Facebook y cuando abres te aparece un video de Hope Channel relacionado al problema que tú tienes. Dices, qué raro, porque ¿cómo se enteró Facebook que yo tengo esa necesidad? Pues la iglesia está trabajando en esa tecnología increíble, increíble para poder aprovechar esas emociones y entonces darle soluciones con oración, con videos, con mensajes. Esa es nuestra mayor necesidad. Pero a veces decimos, ¿dónde están todos? Hacemos nuestro video, abrimos nuestra página web y vemos que tenemos muy pocos seguidores contra aquel que tiene miles y millones de seguidores y que no tiene un mensaje tan importante como el nuestro. ¿No es cierto? ¿Dónde están todos? ¿Saben por qué? Porque a veces no pensamos en ellos. Pensamos en nosotros mismos. Hacemos videos para nosotros, nos animamos a nosotros mismos, compartimos cómo hacer evangelismo, pero no pensamos en esas personas como este que anda ahí en la patinita y que están en todas las ciudades. Amigos de ustedes, sobrinos míos, en todas partes, ¿no es cierto? Piensa en ella, en ellos. Muchas veces como iglesia tenemos esa limitante. No pensamos en esas personas, sino pensamos solamente en los que están más cerca de nosotros. Robert citaba este versículo ayer. ¿Quién les declarará las proezas de Jehová? ¿Quién les va a hablar a esos muchachos, a ese que está sin camisa, a ese de la patineta? Por eso decíamos ayer también, necesitamos, ¿qué cosa? Ser más creativos. Jesús era creativo. Jesús es creativo. Nos creó a su imagen. Utilizaba metáforas como estas que vemos en pantalla y muchas más. Zorras, muros, águilas, madera. Y ustedes pueden pensar en muchas otras cosas más. Semillas de mostaza para compararla con el reino de los cielos. Es decir, utilizaba los recursos de expresión literaria como recursos de expresión creativa, que son las mismas técnicas que utilizan hoy en día las grandes agencias de publicidad, las grandes agencias de mercadotecnia. Y por eso en la iglesia estamos apoyando los esfuerzos que hacen jóvenes como ustedes, profesionales de la comunicación, para integrarlos más y hacer más productos y más proyectos creativos. Hemos iniciado un concepto que se llama Seven Cine. Y a través de ese y con Hope Channel Interamérica, estamos capacitando en las áreas de la cinematografía. Con el apoyo de muchos profesionales, de algunos de ustedes, incluso egresados aquí de la Escuela de Comunicación, por ejemplo, hicimos estos videítos que están disponibles. Veamos un poco. La iluminación es una gran herramienta a la hora de contar historias en pantalla, siempre y cuando esté bien utilizada. Repasemos los conceptos básicos de iluminación. Fuente de luz. Puede ser natural o artificial y se refiere al objeto o lugar del que proviene la luz. Estos son videítos cortos. Tenemos alrededor de 10 videítos cortos que ustedes pueden utilizar, compartirlos, repasarlos, compartirlos en su iglesia, con amigos, con compañeros. Nos los ayudó a hacerlo Creativo 115, Helen Hernández, que es egrasada aquí de la Escuela de Artes y Comunicación. Tenemos como 10 de esos videítos cortos. Cómo hacer una iluminación, los encuadres, cómo escribir un guión, diferentes proyectos. Ahora estamos también creando una red de fotógrafos adventistas en toda la división interamericana. El año pasado tuvimos nuestro primer encuentro en La Habana, en Cárdenas, Cuba y con ellos estamos tratando de conseguir fotografías de la mejor calidad para que se utilicen, porque muchas iglesias toman fotografías de Google que no saben la procedencia de esas fotografías, no tienen los derechos para utilizarla. Las publican en sus sitios web, en sus videos, utilizan música de dos a procedencia. Entonces, nosotros estamos compartiendo en ese álbum fotografías de stock con la mejor calidad, un mínimo de 4 mil pixeles y que muchas de ellas nos los envían estos fotógrafos adventistas de diferentes países del territorio de Interamérica. Hemos creado algunos videítos como este. Hola, mi nombre es Aniledi de Castillo, soy cubana de la provincia de Villa Clara y soy parte de la Asociación de Comunicadores Adventistas de Cuba. Me encanta la fotografía, se me ha ayudado, se me ha dado instrucción y me ha gustado mucho, he aprendido a amarlo y lo uso como una forma de predicar el Evangelio, de predicar lo que Dios hace a través de nuestra iglesia y para que las demás personas, para que el mundo conozca quiénes somos los adventistas y qué podemos hacer cuando nos ponemos en las manos del Señor. Para mí, tomar una foto es un milagro, sobre todo cuando es un amanecer especial, un atardecer, un animalito que va pasando. Cada momento de esos que uno se pone y tira la foto es algo especial que el Señor te regala. Es un milagro, es un regalo de Él porque es lo que pasa en su naturaleza. La idea es inspirarnos unos a otros y motivarnos unos a otros con este tipo de videos, de imágenes, de proyectos. La idea es que ustedes al verlos no solamente regresen a la iglesia o a su aula y digan qué bonitos los videos que vimos, sino que puedan motivarse o motivar a otros y compartir lo que ustedes están haciendo. Y ojalá y podamos tener algunos videos como estos de algunos de ustedes de la red de fotógrafos adventistas. Aquí tenemos otro de Robert, no lo vamos a ver completo. Y soy fotógrafo adventista, especialista en bodas, retratos y familia. Él es venezolano, hace unos meses emigró aquí a Monterrey. Ayer estuvo por acá, lo saludé. Tenemos otro de Daniel Gallardo, aquí de Montemorelos. Y también, además de motivar a estos jóvenes, hemos creado una serie de sesiones para líderes de la iglesia, con temas de creatividad, de innovación. Nuestros líderes nos han acompañado a dar algunas de estas charlas y las transmitimos cada dos o tres meses online. Y están disponibles en el internet también, en tres idiomas, para los líderes de la iglesia. Así que ustedes pueden compartirla con pastores, con ancianos de iglesia, con otros compañeros, para que se enriquezcan en estos temas de innovación y de creatividad. Pero necesitamos ser más sociales también. A veces, como iglesia, nos encerramos en nuestra propia burbuja, en nuestro propio nicho. Y tenemos que salir y ser más sociales. Alejandro Piscitelli es un filósofo argentino especializado en temas de nuevos medios. Él dice que en la revolución digital lo importante no es la relación técnica, sujeto-objeto, sino la relación entre sujetos. Lamentablemente, muchas veces nos limitamos a pensar en mi relación con la computadora, a ser consumidor de medios, pero no a ser prosumidor, es decir, productor de medios, además de consumidor. Y creo que Piscitelli tiene razón con esto que dice. De hecho, me lo encontré hace unas semanas en el avión. Yo estaba viajando de Miami a la Ciudad de México y me pareció una cara conocida. Cuando bajamos del avión, lo rebasé, pero me dio pena presentarme. Bajamos las escaleras hacia Migración, ahí en el aeropuerto de Ciudad de México. Y ahí en la escalera volteé y pues ya nos miramos frente a frente. Y le dije, Piscitelli, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y se acercó inmediatamente, bajando las escaleras, me dio la mano. Le dije, yo lo sigo en Twitter y he visto sus libros y lo he citado como bibliografía. Y le dije, oh sí, ¿y tú de dónde eres? Bueno, yo trabajo para la Iglesia Adventista el séptimo día, vivo acá, vivo en Miami, vengo a Ciudad de México por algo de trabajo. Mira, qué interesante, Iglesia Adventista el séptimo día, sí. Conversemos, me dice, conversemos. Yo continuamente voy a Miami, podemos reunirnos a tomar un café, dice, y platicar de la comunicación. Pensé que no me iba a escribir y después, inmediatamente me dijo, Abel, ¿verdad? Sí, ah, bueno. Después me escribió por Twitter, por inbox y me dijo, Abel, voy a estar en Miami, podemos sentarnos a platicar. Qué interesante, ¿no? La relación realmente no se limita al objeto o a la computadora, no es una relación técnica, sino la importancia de esa relación entre sujetos. Y por eso promovimos ayer a los discípulos creativos. Tenemos, presenté a algunos ahí. Saludé a las niñas. ¿Dónde están las de Estación 7? Allá están, de Mérida, Yucatán. Ellas tienen un canal, ahí las ven, tienen un canal en YouTube. Las he felicitado antes ya y pronto vamos a ir a Mérida con otros YouTubers ahí, porque la Unión los está apoyando. Pero hay algunos otros que hemos identificado. Si ustedes identifican a algunos, compártanlo con nosotros. Los YouTubers que están compartiendo el mensaje del Evangelio, así como estas niñas de Estación 7 o Raza Switch de Sonora y algunos otros. Tenemos la red de testificadores online. Ayer la mencionó así rapidito. Tenemos algunos hashtags permanentes para compartir qué es lo que nosotros creemos como Adventistas del Séptimo Día. Invitando, por ejemplo, a que los viernes de noche compartamos el hashtag Feliz Sábado. Hay algunas asociaciones, algunas uniones que han adaptado este concepto y lo han promovido y han hecho campañas específicas. Por ejemplo, en Colombia, en algún momento en la Universidad Adventista de Colombia, tomaron el Feliz Sábado y le pusieron Feliz Sábado, Colombia querida. Y se pusieron de acuerdo, todos a tal hora vamos a compartir el hashtag y lograron ser trending topic por algunos minutos ahí en Medellín, Colombia. Así que si nos ponemos de acuerdo, hacemos un impacto y la gente nos conoce de nosotros, todo gracias a una simple etiqueta como esta, el hashtag Feliz Sábado. Tenemos también mi Biblia dice para compartir de la Biblia. ¿Qué dice tu Biblia? Compartes un versículo. Yo a veces utilizo también por cuestión de espacio solamente Biblia, ¿verdad? Pero mi Biblia dice, tenemos ahí personas de diferentes partes, de diferentes países de Interamérica que ya se están uniendo y que están compartiendo qué es lo que dice su Biblia. Ahí vemos algunas fotos. Dios escucha para promover la oración también. Vemos que algún amigo tiene un problema, podemos decirle, mira Dios escucha y tiene una solución para tu problema. Así que los invitamos a unirse a estos esfuerzos de comunicación a través de las redes sociales. Pero buscamos también ser más profesionales a través de eventos como este, Gain. De hecho, este, como se ha dicho, es el primero en México. Pero cada año se celebran eventos Gain en diferentes partes del mundo. A final de este año, bueno, en agosto ya pronto, el Gain internacional, el Gain global, el evento mundial, se va a celebrar en Corea del Sur, en Seúl y en febrero en Jordania. No necesariamente tienen que pensar, bueno, es muy lejos, muy costoso, tengo que ir. Pero sí pueden seguir las cuentas en internet para enriquecernos y profesionalizar más la comunicación. Así que sigan las cuentas de Gain. No se conformen con esta actividad de dos días. Sigan las cuentas, compartan unos con otros. Seamos más profesionales o busquen eventos profesionales para capacitarse más y servir más a la iglesia. Últimamente hemos tenido grandes eventos de comunicación en el territorio de Interamérica. Congresos de comunicación, eventos como este en Puerto Rico, con unas 500 personas en la República Dominicana, en Guatemala. Solo por mencionar algunos, en Venezuela, ahí tuvimos más de 800, hace un poquito más de un año. Y entonces, con todos estos recursos humanos, como ustedes, como los profesionales de Venezuela, de Colombia, de Puerto Rico, de Nicaragua, de todos estos países, la idea es trabajar más en red, porque somos una misma iglesia. Y como dije antes, queremos trabajar más integrados. Y uno de los proyectos, bandera que tenemos en la iglesia adventista, es el proyecto de la Sociedad Adventista de Comunicadores. También se organiza un evento anual. Este año, en octubre, va a ser en Maryland, en la División Norteamericana. Estamos trabajando muy en colaboración con Norteamérica. Y además estamos creando diferentes recursos que podemos intercambiar. Ayer estuve platicando con Germán, del sureste de México, con Abdiel, del norte de México. La semana antepasada hablé con el presidente de la Unión Interoceánica, el presidente de la Unión del Sureste, para hacer un banco de podcasts y programas de radio. Porque tenemos más de 80 emisoras de radio en los países de Interamérica. Pero necesitamos más programas, o necesitamos más programas integrados. Así que si ustedes tienen aquí alguna idea de hacer una serie de programas, acérquense con nosotros, porque el programa puede ser no solamente para tu asociación, no solamente para tu iglesia local, para tu unión o para tu proyecto de clase. Puede escucharse en la emisoria Radio Sol en Puerto Rico, o en la nueva emisora que se va a inaugurar en dos semanas en Bonaire, o en diferentes partes del mundo. Podemos escuchar esos podcasts. Aquí hay algunos ejemplos. Y entonces, nuestro gran proyecto. La maestra Lisbeth tuvo una excelente presentación ayer sobre Hope Channel Interamérica. La iglesia, los líderes de nuestra iglesia, tuvieron la visión de invertir, no solamente en un canal de televisión, sino en tres canales de televisión, que están disponibles en satélite, en Roku, en internet, en aplicaciones móviles. Es un gran proyecto. Cada día se suman más cableras de televisión en Centroamérica, en el Caribe. Pero, ¿saben? Ahora tenemos mucha necesidad de programas. Cuando iniciamos nuestro canal, hace un año y medio atrás, o poco menos de año y medio, empezamos con el 20% de los programas hechos en Interamérica. Hemos crecido de manera exponencial y en gran parte, gracias a la Universidad de Montemorelos por el gran apoyo. Y hoy tenemos más del 60% de los programas que se transmiten en Hope Channel Interamérica en Español, creados en el territorio de Interamérica. Pero necesitamos más. Algunos pueden ser spots que se pueden elaborar en la iglesia local, en el aula de clases, en una asociación, en una unión. Aquí vamos a ver un pequeño videíto que resume un poco algunos de los programas más recientes de Hope Channel Interamérica. ¡Gracias! 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 Por supuesto, una gran parte de los programas que vieron ahí son hechos aquí en la Universidad de Montemorelos, con cámaras muy profesionales, con equipo muy profesional, en el gran estudio. Pero muchos otros han sido hechos con una cámara. Nosotros mismos en la oficina de la división, con una persona que nos ayuda por horas, con una cámara, tomamos a uno de los líderes de la iglesia, a uno de los pastores, y grabamos ahí en un día una serie de spots. Lo editamos y lo subimos al canal. De Ucrania nos han enviado algunos spots de una persona dibujando, y quizás si ustedes han visto el canal los han visto, una persona que hace un dibujito, un dentista o alguien que está en problema y viene el monito Hopi, este monito del logotipo de Hope Channel, y le regala un ramo de flores y dice entonces Hope Channel. Esos los hicieron con una hoja de papel, una persona que sabía dibujar con colores y una cámara arriba, quizás en posición cenital, es probable que un teléfono o una cámara, y grabaron 150 spots de esos. Y nos los compartieron con una cámara, con una persona, y nosotros solamente le cambiamos el logotipo en ucraniano de Hope Channel Ucrania, le pusimos Hope Channel Interamérica y los hemos utilizado, de hecho hemos traducido quizás unos 20, 30 solamente de esos, y todavía tenemos un montón ahí por traducir, se dan cuenta con herramientas muy sencillas, podemos hacer mucho por este tipo de proyectos. Y por supuesto no nos limitamos a hacer ese tipo de proyectos solamente, este es uno de los estrenos más nuevos en toda la red de Hope Channel a nivel mundial, que se hizo en territorio nuestro, en territorio de la División Interamericana, en el país de Costa Rica, la primera producción hecha en 4K, por alguno de las redes, alguno de los miembros de la red de Hope Channel a nivel mundial. La maestra Lisbeth participó, vean la calidad de esto, es 4K completamente. Este lo produce la revista Adventista, ARTV, coordinación con el Centro de Producción de Alemania y en este caso con Hope Channel Interamérica. Así que también tenemos este tipo de programas, muy al estilo Discovery Channel, se dan cuenta, pero todo para compartir el mensaje del Evangelio. Esa es nuestra meta, transformar vidas. Así que esperamos que todos se unan en este proyecto. Voy a terminar con un video que resume básicamente esta estrategia de la cual les he hablado. Lo utilizamos como un informe a la Junta de la División hace unos, un año atrás quizá. Cada vez que viajo a la oficina y veo la cantidad de autos, de casas, pienso en la cantidad de personas en cada uno de ellos. Por lo menos una persona por auto, una persona por casa. Yo no las conozco, tampoco me conocen a mí. Y mucho menos se imaginan que lo que me mueve y lo que mueve a la iglesia es que todos los días buscamos formas de cómo compartirles un mensaje, un mensaje de esperanza. Our efforts are based on the vision of generating content that is relevant to different audiences that can strengthen the image and identity of the church and more so enhance the spiritual life of all the members. El trabajo de integración y el trabajo de colaboración es vital. Es por eso que en el departamento de comunicación estamos motivando e incentivando a los fotógrafos, a los productores de filmes, a los publicistas, mercadólogos, adventistas y además creando materiales de apoyo para que los miembros en general aprovechen e implementen su creatividad en traducir el mensaje en formatos creativos y sorprendentes. That's why, through the media, we seek to be more social, listening to people, praying for them and providing the kind of content that they can share with their friends and family members that don't know about Jesus. Cada uno de estos autos, cada una de estas casas, no sirve de nada sin las personas. Y de la misma forma las redes sociales, las páginas web y cualquier tipo de tecnología es una herramienta completamente inservible si no tienen un mensaje. La función de comunicación inicia en el liderazgo de la iglesia. La visión en Interamérica de haber invertido para iniciar no solo uno, sino tres nuevos canales de televisión y la visión de integrar todo un proyecto comunicacional en un solo concepto que inicia desde la transformación de las formas, de los métodos, de las estrategias y por supuesto de los individuos, refleja muy bien nuestra misión, nuestro plan, nuestro cometido, nuestra estrategia, construir puentes para transformar vidas. Gracias. 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 Gracias.